De otro lado hay preocupación entre la comunidad educativa del barrio Musú, estoy hablando de Puente Aranda, la delincuencia está desbordada y las víctimas son estudiantes de tres colegios, están ubicados allí en ese sector. Usted habló con la comunidad. Camilo, ¿qué le comentaron? Jonathan, televidentes, muy buenas noches. Nosotros hablamos con el coordinador de una institución y con residentes del sector quienes aseguran que el raponazo y el atraco a mano armada son algunas modalidades que se están presentando en inmediaciones. De estas tres instituciones que reciben al día cerca de 5.000 estudiantes. La delincuencia en Bogotá parece no respetar edades. Bandidos estarían haciendo de las suyas a las afueras de tres colegios del barrio Musú en la localidad de Puente Aranda. Hemos tenido víctimas al interior del colegio a nivel estudiantil, a nivel de docentes, a nivel de servicios generales y aún a los guardas de seguridad. De acuerdo con la comunidad estudiantil y los residentes de este sector, este callejón se ha convertido en un foco de inseguridad, además de otros problemas como el consumo de sustancias psicoactivas. Delincuentes en los niveles de expendio de drogas, consumo y en la modalidad de robos, atracos, asaltos. La víctima más reciente es este menor que salía de uno de los tres colegios ubicados en el sector cuando es abordado por un sujeto que se le llevó su bicicleta. Los dejan a los niños ahí sin su medio de transporte para acercarse al colegio y los mismos celulares también, eso es lo que se ve más aquí en este sector. Aunque la comunidad ha unido esfuerzos para salvaguardar a los estudiantes de los delincuentes con frentes de seguridad, parece no ser suficiente. Vienen y abordan a las niñas, primero diciéndoles que van a protegerlas, después se develan como asaltantes, les quitan sus prendas y les amenazan aún de subirlas a un carro o a una moto. Razón por la que piden a las autoridades más presencia en el sector, ya que en estos tres colegios se reciben diariamente cerca de 5 mil niños y adolescentes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos CityTV.